El menú de hoy es presentado por Quesos Neri. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Buenos días? ¿Cómo están? No terminamos hoy. En dos partes. Seguro. Estamos aquí alegando con el floor manager. Nada de cierto, no nos vamos a alegar. No, lo que pasa es que tenemos que hacer un platito, que la verdad es delicioso. ¿Por qué? Porque tiene unos quesos increíblemente ricos. Ya lo están viendo ahí en pantallita. ¿Por qué? Porque es queso Neri. Porque es delicioso en todos los sentidos, porque es sabroso, está mandando poder. La verdad, pues es un queso así rico para quesaditas, para todo lo que se puedan imaginar. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer otro platito con el que también podemos utilizar el queso Neri, que es riquísimo en todos los sentidos. Vamos a hacer unos huevitos que lo vamos a poner al horno. Ya tengo unos ahí hechositos, más o menos es esto. Está medio calientito, entonces lo voy a dejar ahí tanchito porque luego me quemo. Ya tengo otro más en el horno también. ¿Para qué? Para ir adelantando todo esto, el proceso. Porque sí, la verdad, tarda, no tarda mucho, pero sí tarda algo. Es mucho, es 10, la temperatura es diferente cuando lo tenemos en... Perdón, en el sartén, cuando lo tenemos en el horno. Entonces, el horno va a tardar un poquitito más de lo que tardaríamos en el sarténcito. En el sartén, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner los demás ingredientes. Que vendría siendo y por allá abajo lo están viendo en la pantalla. Vamos a utilizar queso también. Vamos a utilizar dos tipos de quesos. Uno que es delicioso, está mandando poder. Y otro que lo vamos a utilizar como acompañante. El delicioso está mandando poder, es queso Neri. Y el otro lo vamos a utilizar para darle otro tipo de saborcitos también. Pero el caso es de que nos quede esa parte rica, 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 que nos da el queso Perú Monterrey o queso Neri, que es este. Vamos a tener en un sartén, vamos a poner un poquito de champiñón. Ya calientito el sarténcito, que esté caliente. Esto lo vamos a utilizar tanto como para cubrir nuestro huevito en la parte de arriba. Como para también darle, obviamente, más cuerpo a nuestra preparación, más producto. Vamos a utilizar también nuestra papita. La papa la corté en láminas muy delgadas. La puse en agua hirviendo. Esto, no solamente en agua fría, donde evitamos que se nos haga negra, sino también lo puse en agua hirviendo, para que llevara una precocción. Que lo que nos va a ayudar a eso, es de que en el momento que lo pongamos en el sartén, no va a necesitar, ah, perdón, nuestro huevito. No vamos a necesitar tanta temperatura para, o tanto tiempo en cocción, para que la papa esté lisa, sino que ya va a estar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque ya lleva una cocción, no se podría decir que haya alguna blanqueada. Aquí mismo vamos a agregar mantequillita. Una vez que ya tenemos la temperatura, que ya bajó un poquito con el momento que le agregamos los demás productos, ya bajó un poquitín. Aquí pueden utilizar la mantequilla que hicimos ayer. ¿Se acuerdan, Miran? Ayer hicimos una mantequilla a base de hierbas, sal de ajo, bueno, polvo de ajo, ajo picadito y demás. Entonces, esa mantequillita también la pueden utilizar el día de hoy. Si quieren hacerla, se las paso a la receta de todos modos. Era mantequilla nada más, mantequilla sin sal de preferencia. Un poquito de albahaca. También vamos a utilizar perejil, polvo de ajo y ajo picado. Eso para hacer una mantequilla que, la verdad, le da mucho sabor a cualquier preparación. Le da un sabor riquísimo a todo y aparte le va a dar color, que es la parte más importante. Del otro lado vamos a empezar ya con lo que vendría siendo la parte de los huevitos, de la parte donde vamos a meternos al horno. Entonces, tenemos en un bolecín, vamos a poner claras, las puras claras, vamos a poner las claras aquí. Vamos a agregarle un poquitín de leche, eso que nos ayuda a que se infle más. Cuando nosotros estamos batiendo eso, se infla más la preparación. Acuérdense siempre, la favorita nos decía, ponle un poquito de leche, una cucharadita de huevo. Sí, la verdad, sí, se infla bastante bien. Se hacen más esponjocitos, eso es lo que estamos queriendo lograr en el momento que nosotros lo vamos a meter al microondas para que no nos vayan a quedar aplazados. Esto que vamos a hacer después de aquí, vamos a pasarlo a un bol, a un tazoncito, que mirad, podría ser, a ver si tengo otro por aquí abajo. No, no tengo otro del mismo tamaño. Vamos a utilizar esta aquí abajito. Vamos a poner este. Vamos a ponerle un poquitín de aceite nada más. Lo que vendría siendo todo el bolecito. Para qué, o el piro rey, o si tienen algún, 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 alguna manera de poder hacerla. Digo, si tienen los moldes, esos como si fueran de cupcakes, también lo pueden hacer ahí. Lo ponemos aquí, vamos a poner una yema. Déjame decirle rapidísimo, nada más esto. Ahí está, que mientras le voy poniendo el queso, le voy a decir lo que voy a decir. Y aquí le ponemos también un poquitín de queso. ¿Por qué? Porque sabías que el queso que tu mamá le pone a esas deliciosas quesadillas es queso neris. Entonces, ese sabroso queso que estoy utilizando ahorita, por eso me quería esperar, porque lo estoy utilizando ahorita, que oscurre en tus quesadillas, es queso neris. Chiles rellenos y muchas más comidas que también preparamos, con las que puedes disfrutar y saborear este quesito. Elige nuestro queso neris 100% Monterrey, que tiene con nosotros más de 30 años, que también es mejor conocido como puro Monterrey o queso Monterrey. Además de tener un delicioso, en serio, delicioso sabor, calidad y frescura, podrás ofrecerle a tu familia un alimento rico en vitamina B, calcio, proteínas y fósforo, que te ayuda a mantener una vida saca. Lo puedes encontrar en cualquier tienda de autoservicio, la verdad, para que lo disfrutes en compañía de tu familia, queso neris. Lo compartimos contigo, porque mi queso es su queso. Y también el mío, y el de todos nosotros, porque es delicioso, hasta manda a poder, entonces hay que utilizarlo para todos los gatitos. Entonces, quesadillas, chiles rellenos, sandwichitos de queso, hay ahorita los huevitos con este queso, que es delicioso. Entonces, todo este tipo de platitos lo podemos utilizar y la verdad queda bastante bien. Lo que sí voy a hacer es poner este, este trasecito que ya tengo en la mano, lo voy a poner en el horno. Lo voy a dejar ahí alrededor de unos 20 minutitos más o menos, pero voy a sacar el otro. ¿Tú vas a quemar? ¿Cómo lo haces, te acuerdas? No, como todos los días. No, de hecho sí, aquí me quemé. ¿Sabes qué? ¿Aquí fue? ¿Esa fue? No, ahorita me acabo quemar. Sí, con la resistencia, pegué la mano arriba en el horno, siempre pasa. A veces pasa, y tenemos marcas por todas partes, ¿no? Por eso lo he hecho lo mismo. ¿Esos son los hongos saltarines? Son hongos saltarines. ¿Qué te resististe hace rato, padre? No, no voló. Vi que había tomado un clavado aquí. Pero nadie vio lo que eché así de... ¿Cómo lo haces que quemaste? Sí, por eso fue. Tú me regalas un pedacito del queso que estabas iniciando. Señor, todo el que usted quiera. Nada más que se lo voy a utilizar también. No, 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 agarra. Bueno. Un pedacito nada más. Este está bien sabroso, ¿eh? Es que está riquísimo, señor. Gracias, Giovanni. En ese plato. Ya una vez que tenemos eso, lo que voy a hacer es poner estos... El huevito este que ya viene cocidito. Voy a poner uno a este lado. Y voy a poner otro. Del otro ladito. Son los huevos al horno que... Son huevos al horno, ¿verdad? Son huevos al horno, exacto. Este pedacito. Ah, me lo he comido. Me está copiando. El chef. Pero nada más que es un palillo. ¿Cómo lo come él? Bueno. Es que son deliciosos, la verdad. Y le vamos a poner... De verdad, ganas, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Voy a ponerle un quesito de estos. Y le voy a poner después el queso que va más rico, que es queso en eris. En la parte de arriba, porque es mucho más fuerte, es mucho más fuerte el saborcito de este queso de queso en eris. Entonces vamos a poner esto en la parte de arriba para que quede esa fuerza, esa fuerza de sabor. Al final, lo único que voy a hacer, eso lo voy a meter al horno para que se derrita bien. Le voy a poner la papita en la parte de arriba y también nuestro tomatito para, con esa acidez, limpiar nuestro paladar. Y al rato vemos ya el platillo terminado. Exacto, señor. Entonces ahorita vamos a un enlace con Leo. Mi estimado Leo, ¿no se te antojan los huevitos que está haciendo aquí el chef de Notivisa? Buenos días. El menú de hoy fue presentado por Quesos Nery. Hay que ser de viento. Hay que ser de viento.